Luego de la concentración pública en el As de Copas, una marcha que en principio se propuso ir hasta la Alcaldía Municipal terminó en el Parque Camilo Torres Restrepo. Allí finalizó la jornada de paro en Barranca Bermeja este jueves. Desde las 4 de la mañana en cada una de las empresas, fábricas, instituciones, movilizándonos para llegar muy puntual a las 7, con la caricia de la lluvia al As de Copas, entonces contamos a las 8 y media de la mañana unas 8 mil personas, razón por la cual se tuvo que cerrar ese paso. Hablamos con las autoridades, se desvió el tránsito por otro punto de la ciudad, pero terminamos esta jornada con un balance totalmente positivo. Sus organizadores han hablado sobre lo que viene después de este paro. Ningún acto que lamentar, la gente reflexionó, pensó y avanzamos en la construcción de un pliego de peticiones que nos va a permitir seguir caminando. Hemos dicho que esto no empezó hoy, viene de rato y no va a terminar hoy, continúa. De esta manera, con civilidad, con democracia estamos construyendo paz y es así como las sociedades crecen y se desarrollan. Con balance que los convocantes han calificado de plena normalidad y positiva su realización, terminó esta jornada de protesta en Barranca Bermeja.